Esta canción es, yo la escribí hace muchos años porque tenía una novia y me iba horrible, horrible con esa novia, yo no entendí, no era el sexo, yo no sabía por qué yo seguía con ella y entonces estaba mucho más joven, más soñador y entendí en ese momento que es que uno se acostumbra a veces a andar con gente que uno no debe estar andando. La canción se llama víctima de afecto. Tu amor es muy extraño, no le entiendo para nada, acariciándome me das puñalada. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas, pero siempre me echas a las llamas. En el amor no se calla a la persona que tú quieres, si es que la quieres con el alma y así yo te quiero, así te quiero. Así suavecito mami, tómate y estás tú. Tú a mí me haces daño y yo sin embargo te quiero tanto, te quiero tanto. Me haces falsas promesas y a ti qué te interesa. Me estás matando, me estás matando. En el amor no se engaña a la persona que tú quieres, si es que la quieres con el alma. Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti Mamita te quiero a ti, 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 ti Que yo sepa dónde ir Má, 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 ¿sabes por qué no? El coro lo dice Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta eso Cuando con ella me alejo Con mis amigos celebro Y cuando se van de la casa yo quedo llorando Ay, triste en silencio, tú ves Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla Me arrepiento y que va No puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más Ay, me gusta eso Los ponen Como dice el rubecito Rubi, 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 rubi ¿Cómo se va a lavar? ¿Cómo se va a lavar? Pues hay una víctima de afecto ¿Cómo se va a lavar? ¿Cómo se va a lavar? Es que soy una víctima de afecto No puedo De vuelta Ay mamita Que quemada que me está Repite Es que soy una mínima de afe Mientras batallo me hace mal Y me gusta eso A mí me gusta eso A mí me gusta eso ¿Será que, será que Le sale fuego? Yo soy una mínima de afe Por eso me creo Mientras batallo me hace mal Y me gusta eso No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que tengo de ganar Me refiero que no puedo Yo soy una mínima de afe Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que tengo de ganar Por eso me creo Y cada vez que tengo de ganar Para los que vivimos eso Un saludo para mi gente De Chimbote, Chiclayo, Trujillo Arequipa Tacna Todavía Los Olivos Miraflores Mi barrio preferido Yo sé 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 El Callao Todo así El Callao es el barrio más grande Del mundo Cada vez que me encuentro un pedrano Que es cada cinco minutos Tú sabes, yo soy el Callao ¿No? Somos duros Somos bravos De la punta ¿No? Sí Ahí mismo Tú ire al lado No, la punta La punta La punta Sí, es la perla Pero los maleantes Le dicen la punta No es que yo ande con ellos